Pues ha sido una directriz del señor gobernador del Cesar que lleguemos a todos los sitios del departamento del Cesar. No importa lo apartado que esté, pero nosotros como departamento hacemos presencia. Y hoy lo que estamos haciendo en este corregimiento es presentándole toda la oferta institucional. Desde salud tenemos médicos, odontólogos, estamos haciendo citologías, estamos haciendo recolección de inservibles, prevención al chikungunya, estamos vacunando a los caninos. Todo esto para que la población entienda que nosotros garantizamos un derecho que es el de la salud. Asimismo realizamos actividades con jóvenes, con niños, con adolescentes. Todo esto enmarcado dentro de la premisa a mayor garantía de derechos. Eso es lo que estamos haciendo por una directriz del señor gobernador. Hay sospecha también de grupos armados que posiblemente estén de alguna manera incitando a que niños y jóvenes pertenezcan a ese grupo. ¿Cómo se está tratando este tema? Nosotros trabajamos con una gran premisa en donde a mayor garantía de derechos, menor es el riesgo del reclutamiento. Estamos diciéndole a todas las personas que el Cesar es un departamento de paz. El señor gobernador no quiere que vuelvan los tiempos en donde sufrimos tanto, en donde tuvimos tantos conflictos. Por eso nosotros hacemos presencia en cada uno de los corregimientos, en el sitio más apartado. Hacemos presencia y es una forma de mostrarle a la comunidad aquí está su estado, aquí está su departamento. Y el departamento del Cesar es un departamento próspero y en paz, que es lo que busca el señor gobernador.